Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de survival, creo que es el episodio número 32 Me vais a perdonar si me he equivocado, si es el 33, pero bueno, estamos En el 32º vídeo de survival Y eso que significa, que se acercan cositas Hoy va a ser un vídeo, vamos a estar haciendo un vídeo de pura transición ¿Con qué me refiero con eso? Pues que pasa, no sabes que significa transición Pues me refiero a que vamos a estar Preparándonos para una futura granja Y eso no significa farmear, sino que voy a necesitar Dos granjas, ¿vale? Una va a ser una granja normal y la otra la mejora de una granja Que vais a ir viendo durante el vídeo Y pues nada, estoy aquí en el nether, pues a modo de spoiler del siguiente episodio Sin haber empezado siquiera este Pero, eh, quería Quería empezar aquí, la verdad Así que, nada Ahora sí que sí, nos vemos en el overworld Y os voy a dejar un par de clips, pues porque La primera granja que vamos a estar haciendo Es nada más, ni nada menos Que una granja de pepinos Pues nada, estaba en mi mundo y supongo que por un corte de generación Ha ocurrido esto que estáis viendo, ¿verdad? No me... No me gusta nada, estaba en stream Ya lo he dicho, que no me gusta nada Pero bueno, voy a suponer que es por generación Aún así no entiendo muy bien por qué se ha cortado Eso no se ha cortado Muy raro, muy raro lo que ha pasado aquí Sin más, voy a seguir buscando coral Pues nada, que también me he encontrado esto Eh... Me estoy preocupando básicamente porque... Esto no está... Esto... Esta zona no la ha cargado en mi vida Os lo puedo asegurar No me suena nada Y si la he cargado ha sido completamente de rebotes A mí no me suena A ver, ha estado en esta zona de eso Pero bueno, he encontrado el mar Y vamos a pillar coral Cuanto encuentro un bioma Pero aún así me estoy empezando a rayar, la verdad Espero no encontrarme muchos más casos Pues nada, gente Estoy a bajos FPS como estáis viendo Y ahora... Estoy a 76 chunks, ¿vale? Y era para deciros que veáis toda esta zona helada Que se me ha generado en mi subida Estoy a 5.000 bloques de spawn De 0 a 100.000 Y mirad toda esta zona De completos... De completos biomas Son distintos biomas Son varios biomas De... De abeto De abeto Montañas Aquí hay bioma de hielo Más al fondo también Como veis, ahí más al fondo hay otro Es brutal Es brutal No había visto un bioma así Tan, tan grande en mi vida, tío Mirad, es que por ahí se rodea O sea, no es un bioma Son varios No había visto varios tan seguidos En mi vida Perdonad los frames Pero es que si no, no Se ve brutal Se ve brutal, la verdad Ya me dejó Bueno, me he encontrado este barco Fuera del agua Ya me he encontrado varios ¿Verdad? Pero me hacía ilusión ¿Se puede saquear? ¿Se puede saquear? ¿Se puede saquear? ¿O está obstruido por la generación del mundo? No, no, no TNT Vale Y por aquí Mapa del tesoro Bueno, como comprenderéis No me interesa Pero no sé Me hacía gracia la verdad Bueno, bueno, bueno Todavía no he hecho nada Todavía no he hecho nada Pequeño spoiler Pero Tengo una pequeña sorpresita Para la gente que es miembro Y suscriptor de Twitch ¿Vale? He puesto a todos los subs de Twitch ¿Qué pasa? Que este vídeo lo voy a subir Dentro de tres meses Pero bueno Los tenía que poner Así que ellos lo van a ver en el stream ¿Vale? Son Dobletalpaca17 Isaac Edwin Reunillones TabeticWolf9987 Y Flipper2576 Así que muchas gracias a vosotros ¿Vale? Os agradece muchísimo el apoyo Sobre todo de los streams Entiendo que el apoyo no viene por parte de YouTube He quitado todos los carteles de los demás jugadores Excepto el de Musicalmango17 Porque es un colega Y le tengo muchísimo cariño La verdad Jugamos juntos al PvP Y de momento hasta que no venga nadie a quitarse Se lo voy a dejar Como pequeño honor Y a Spooky29 Que también se lo voy a dejar ¿Vale? También fue muy colega miño Me hacía ilusión dejárselo Me estaba dando cuenta Que tengo bloques de inframundita y tal Por aquí hay bloques de diamante Y es que depende del rango que compréis Tenéis un bloque u otro ¿No? Es una tontería Pero bueno Entonces ¿Cómo es que hay dos TabeticWolfs? Y es que TabeticWolfs no solo tiene la sub de Twitch Sino que tiene el miembro de YouTube ¿Vale? Así que Se le he dado La verdad Le he dado dos carteles Porque si paga dos veces Pues dos carteles Así que nada Muchísimas gracias a esas seis subs Evidentemente no No es una locura monetaria Pero Se agradece muchísimo También agradecer a todos por Por ver los vídeos ¿Vale? Lo agradezco muy pocas veces Francamente Creo que lo tendría que agradecer más Y creo que este momento Es un buen momento para agradeceroslo Siempre muchas gracias a aquellos que os veis Todos los vídeos Aquellos que estáis siempre ahí Que comentáis Sobre todo Sé que muchas veces no respondo Pero leo todos los comentarios No respondo Porque tengo Dos canales Tengo un huevo de vídeos que hacer De editar Pero bueno Me gusta siempre leer un poco Las primeras reacciones Así que nada Os quiero gente Y ahora sí que sí Vamos a reír Bueno gente Acabo de recorrer Estamos en Diez mil mil trescientos Menos seis mil seiscientos Pero He llegado a doce mil Menos doce mil Menos Mil diez mil Cien mil diez mil Perdón La prueba Bueno primero estas increíbles Generaciones La verdad Y segundo esto Segundo esto Cuando he empezado Cuando he empezado el vídeo Estaban llenas Bueno He encontrado por fin El bioma de coral Gente Lo que necesito Coral Necesito coral Vale Lo bueno es que ya tengo Este vídeo Por si alguna vez necesito otra vez coral Ya sé donde hay bioma de coral Que supongo que había al lado De mi spawn Y me he ido Treinta mil bloques Y bueno Se me ha liado Bueno sí Supongo que sí Igualmente Me he puesto muy contento Cuando lo he encontrado La verdad Entonces lo que necesito Es coral Y pepinos de mar Supongo que pepinos de mar Ahí Quiero pensar En realidad necesitaba Tres bloques Pero bueno Ya que he venido aquí A ver Esta luz es de pepinos de mar Vale Pues necesitamos bastantes pepinos de mar Vale Pepinillos 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 Pues muchos Muchos En verdad eso lo necesito Es que no necesito nada Con esto que tengo Ya tengo para lo que quiero En todo el episodio De verdad Solo quería un poco Pero es que he tardado tanto Ya que digo Si no no me compensa Como he farmeado todo el bioma No me compensa Es que me he movido Treinta mil bloques Para que no te haya Calma Lo que me calma Es que me conseguí No morir aquí Vale Cogemos los bloques Nada pues ya puedo volver Tío Me sabe mal He estado tanto Encima más He estado tanto rato Farmeando Tío Buscando esto Que me sabe Estaba mal Irme de aquí Pero bueno Solo he necesitado esto De verdad Si hay tonalidad roja Me la farmeo Que en verdad Necesito solo cuatro Solo necesitaba Cuatro de coral Y un pepinillo Literal Pero bueno Happens Happens Supongo Me vuelvo ya Voy a intentar usar Al máximo Mi tridente Y todo lo demás Pues vamos a estar Intentando usar Las eritras Venga Nos vemos en el spawn Gente Bueno 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 Me encuentro Debajo del mar Podríamos estar diciendo Y que suele estar En las profundidades del mar Os estaréis preguntando Y es que Y es que ya he terminado De hacer La granjita Que tenía prevista Se me ha despauneado Se me ha despauneado Una shulker Hay una shulker Una vagoneta Con tolva Por lo que estoy viendo Increíble Minecraft Muy bien Felicidades Voy a comprobarlo Que no esté por aquí Pero Está usando esta granja Ah no 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 Están ahí Están ahí al fondo Aquí Se salta Hombre Se va más rápido Venga Para allá Para allá Venga Tira Tira Perfecto Pues estaréis preguntando Vale ¿Por qué has estado FK En tu granja de calamares? En la granja de calamares Que nos supuso Muchísimos problemas Pues porque hubieron Cambios de generaciones Y todo Y me gustaría Volver a pasar Las tolvas La verdad Porque con tanto ítem No os voy a mentir Casi que me renta Y todo Así que Voy a dejarlo así Vale ¿Por qué estoy aquí En la granja de calamares? Pues muy muy fácil Estoy por el único motivo De que Pues genera huesos ¿Vale? Es la única granja Actualmente que tengo Que genere huesos ¿Es una basura? Eso Sí Porque evidentemente Es una granja de calamares Por lo cual Huesos Genera Pero no demasiados ¿Vale? No No os penséis Que genera muchos Muchos de ellos ¿Vale? Esta ya ha vuelto A las demás Tendrían que ir volviendo ya Las vamos a esperar Que ya están de vuelta Entonces Vale Estoy viendo Y voy a tener que hacer Muchos cambios Muchos 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 cambios Vale Ahí tiran los ítems Y han vuelto a salir algunas No tiene muy bien motivo No están bloqueadas Oh No están bloqueadas Tío Pues me voy a esperar A que vuelvan ellas Por sí mismas Bueno Nos vamos a llevar A Anker De paseo ¿Vale? Anker nos va a estar Ayudando en un futuro Episodio Para Para una Bastante Una tarea Bastante grande No lo voy a poner En ninguna granja Ni eso Simplemente Nos va a ayudar A modo de paseo Baja por aquí Anker Vamos a recolectar Los huesos Como he dicho No genera demasiados ¿Vale? Pero si me permitís Vamos a ir a la granja ¿Vale? Vamos a Tpear a Anker Por aquí Vamos a ir a la granjita Que acabo de hacer Y es una granja De pepinos Creo que ya os lo había dicho ¿Vale? Creo que ya os lo había dicho Pero pues aquí la tenéis Modelo de quienes De absolutamente nadie Eh... Mío Todos los modelos Que habían Eran una mierda No funcionaba Absolutamente ninguno Los que funcionaban Eran de Java Y los de Bedrock Eran un desastre O sea Tenían la redstone Ultra mal optimizada En vez de tener Un reloj así Tenían un reloj Con comparadores Con Repeters Con Cada mierda Que dices Bueno Eh... Chico Mira Mira que fácil ¿Vale? Eh... Problemas de la granja Se pierde mucho Bowmill Pero eso es lo que hay De verdad es lo que hay O sea creo que Con mi granja No se debería perder Nada de Bowmill Aunque bueno Vamos a mantenerla Activada ¿Vale? Para que podáis ver El funcionamiento Y es que lo que hace La granja es Hace crecer a los Ahí está A los pepinillos De vez en cuando Y lo bueno Es que cuando los hace Crecer Pues crece Cuatro O así Y ya está La granja es una mierda Ya os lo digo Bueno es una mierda Produce lo suyo O sea Le meto El Bowmill Y produce La La mediana De lo que tendría Que estar produciendo Una granja De estas Bueno Como veis Pues hombre Incharse Incharse El cofre Se hincha De hecho La torba esta Lo malo Que gasta Muchísimos recursos Gasta Muchísima Bowmill ¿Vale? Vamos a activar esto ya Gasta mucha 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 Bowmill Pero bueno A ver También vamos a ser sinceros Dudo necesitar Esta granja Muchas veces O sea Es una nanofarm De toda la vida Gasto bloques De manera innecesaria La verdad Soy consciente Soy consciente Que no está Extremadamente optimizada Pero como comprenderéis Tengo demasiados recursos Y me sube igual Y me puedo permitir Gastar un polvo más De redstone ¿Vale? O sea Me la suda La verdad Y pues bueno Tampoco produce ninguna barbaridad Como estáis viendo Pero teniendo en cuenta Que esto lo usaremos Únicamente para Tinte Tinte de color verde Pues hombre Me da un poquito igual Como comprenderéis ¿Vale? Entonces Diréis ¿Hasta aquí el episodio? Efectivamente Efectivamente Hasta aquí el episodio Espero que lo hayáis disfrutado Nah Ahora fuera coño O sea Vaya mierda de granja Vamos a hacer una de verdad ¿No? Bueno pues Dejarme cerrar la ventana Mucha gente Se estará preguntando Que cuál va a ser La siguiente granja La siguiente granja Vale La siguiente granja Va a ser Va a ser efectivamente Tenía más huesos La siguiente granja Va a ser efectivamente De lava Y diréis Pero Ya tienes una Y yo te diré ¿Y qué? Quiero que tenga una No puedo tener dos No Fuera coñas No la vamos a hacer Como tal Sino que Vamos a estar modificando Esta Y es que Diréis Pero desde cuando Hacemos este Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Aparte de eso Va a ser Usar esta granja A mi favor Vale Y es que esta granja Actualmente Únicamente Únicamente Sirve para combustible Pero puede tener Otra funcionalidad La cual Anker Te voy a sentar Te voy a sentar Hijo mío Porque te me vas a quemar En la lava Vamos a perder Vale Tiene otras funcionalidades Esta granja Y es que la lava También la podemos usar Para nada más Ni para nada menos Que para Para opciana Perdón Vale Diréis ¿En serio vas a hacer Una granja de opciana Semi AFK Con una granja de lava Si Efectivamente Y en serio La vas a hacer Una vez Ya has hecho Esa granja de oro Que requiere más opciana Que todo tu mundo entero Si Si Porque Se vienen cositas Se vienen cositas Este video Este video No lo vais a entender No vais a entender Porque he hecho una granja De pepinillos No vais a entender Para que quiero ese tinte No vais a entender Para que quiero Esta granja de lava Automatizada Lo vais a entender En futuros videos Pero De momento es lo que hay Así que No nos queda Nada más Que ponernos manos A la obra Y automatizar Esta granja Para así poder generar Opciana con ella ¿Por qué no lo haces Con portales? ¿Por qué no lo haces Con withers? ¿Por qué no lo haces Farmeando bedrock Y bugando el juego? ¿Por qué? Porque para eso Me pongo creativo ¿Vale? Por eso no lo hago Soy consciente De que existen Muchos más modelos He investigado un montón He visto un montón De modelos Extremadamente cutres En los que te dicen Si recoges lava Y la pones aquí En el dispenser Ya tienes obsidiana No, no vamos a hacer eso Vamos a hacer algo Mucho más guay Vamos a hacer una granja La granja de obsidiana Más pulida que se puede hacer Vamos a tener en cuenta Que no se puede hacer Una granja De obsidiana Como tal Totalmente afk Porque minecraft No lo permite ¿Vale? Siempre y cuando No sea con bugs Blablabla Pero yo quiero que mi granja Funcione para siempre Así que Y también No me aporta nada Tener una granja Bugueada A cambio de generar 400.000 obsidiana Porque no me voy a gastar 400.000 obsidiana En mi vida Así que Sin más dilación Pasemos ahora sí que sí A la granjita Jorada Hola Hola Hola, hola Hola Probando, probando Probando Estamos en lo gronjo de lava Sí señor Ya está funcionando La granja de lava ¿Vale? Me ha costado un huevo y medio Me ha costado un huevo y medio Pero Pero ya Ya funciona ¿Vale? Es muy simple En verdad Está exagerando un poquito Lo que pasa es que tiene muchos relojes Tiene muchos timers Tienes que hacerlo todo exacto Porque si no la hija de puta Funciona Y Pues ¿Cómo funciona la granja de lava? Básicamente yo estoy aquí En este punto Si veis que los bloques de cobras Están oxidando Es porque quiero que estén Completamente Azules Como este de aquí ¿Vale? Entonces Básicamente el punto que es aquí Desenchufas el ratón Y básicamente Se recolecta automáticamente la lava Esa es la idea de la granja ¿Vale? Como veis detrás Me están cayendo por aquí Como estamos viendo Unos cuantos cubos ¿Vale? Estos cubos ¿Qué hacen? Pues nada No hacen nada más Nada menos Que Darme cubos extra Ya sabéis que cuando recoge la lava Tiras un cubo Estás gastando un cubo ¿Vale? Tengo así el inventario Para evitar Para evitar rellenar mi Mi estar mal Entonces Esto lo que hace es Recargar mi fuente de cubos ¿Vale? Veis que ahora tengo 16 En la mano derecha Pues Tal ¿Cómo funciona esto? Pues este dispenser Me va tirando los cubos Los cubos que sobran Suben por esta corriente de agua Que como veis ahí se han rellenado ¿Vale? Ahí está Se rellenan Perfecto en esta tolva Suben por aquí Tuk, 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 tuk Llegan a la tolva Pum Se recolectan a la tolva La tolva distribuyo los items Por aquí En este cofre grande Se lleva hasta aquí ¿Vale? Esto Supongo que si en un futuro La uso más La granja de lava Pues esto estará más lleno Pero de un momento Tampoco Necesito llenarlo demasiado más Eh Bueno El funcionamiento El funcionamiento De la granja de lava Es la de siempre ¿Vale? Se van rotando Se va rotando la lava Creo que La creé yo La granja de lava automática Puede ser Puede ser Puede ser Pasa que no la había usado hasta ahora Porque tampoco sirve de mucho Eh almacenarla Bueno la ha usado Pero no Pero no demasiado Y esta vez Si que le voy a dar más utilidad Porque lo que hacemos es bajar Por esta corriente de aquí Eso está extremadamente compacto Como veis Por aquí se siguen oxidando las cosas Y lo que hay aquí ¿Qué es? ¿Vale? Pues están aquí los cubos de lava ¿Vale? Aquí está el dispensador El dispensador lo que hace Es tirar el cubo de lava aquí Y lo que hace la lava Es convertirse en obsiana Gracias a que aquí hay agua ¿Vale? Yo lo que hago es picar la obsiana La obsiana baja por aquí ¿Vale? Llegando hasta aquí Cuatro stacks de obsiana De momento no hay mucho Y no va a haber mucho En total Os lo voy Ya os lo voy spoileando No va a haber mucho en total Pero bueno Pues baja por aquí la obsiana Aquí pues un rail Simplemente porque me apetece No sirve de nada Luego Aquí Se queda El cubo de lava Se gasta Y se queda el cubo normal El cubo baja por aquí Esto es un item sorter ¿Vale? Un item sorter de toda la vida Como estamos viendo ¿Vale? El que no sepa que es un item sorter Que espabila un poquito Por favor Una de edad Por aquí hay más cubos Como veis Esto básicamente se llena solo de cubos Esa es la gracia Del item sorter Y aquí hay un reloj Un reloj que funciona con tolvas No sé si puedo mostraroslo Vale Este reloj básicamente funciona con Un reloj con tolvas ¿Vale? Lo que hacen es mover dos items ¿Vale? Hasta ahora lo tenían cuatro Pero creo que he solucionado El error que había Así que ahora creo que con dos ticks Va a funcionar correctamente Lo vamos a comprobar ahora Y básicamente lo que hace esto Es detectar cuando Una tolva se llena Es decir Cuando a una tolva le llegan Los cuatro items Emitir la señal ¿Vale? Más que detectar Cuando a una tolva le llegan Los items Cuando a una tolva se queda vacía ¿Vale? Cuando a una tolva se queda vacía Lo que hace es Lo que le está pasando a esta ¿Vale? Emitir señal a través del pistón Y pues nada Vamos a cubrir esto ¿Vale? Este es el reloj Es el de siempre Vamos a ponernos aquí Y vamos a pulsar Ahí está Primero opciana Segundo opciana Como veis La vagoneta con tolva Lo recoge todo Lo recoge todo automáticamente Disculpad ¿Vale? Y pues como veis Debería estar funcionando Todo correctamente El item shorter No lo podemos ver Desgraciadamente No desde aquí No sé si Vale, vale Me he cagado un poco encima Quería enseñaros el item shorter Cómo va bajando los items Pero es muy complicado Creo que Se habrá quedado por aquí Dejarme coger El item ese que he roto No pasa nada ¿Eh? Por donde Los cubos de lava Estos se me han colado aquí El final No es que sea un error De la granja Así que Vale, ahí se me ha colado Un cubo de lava Pero ya veréis Como no se me cuela Ninguno más Aparte de uno solo ¿No? Con un poco de suerte Entonces Nada Aquí vas picando la opciana Y esta sería la granja Semi AFK ¿Vale? Perdonad que todo el rato He estado diciendo AFK Es semi AFK ¿Para qué quiero esta granja? Pues evidentemente Esta granja no produce Masividad Pero lo que sí que Me sirve Es para producir Cantidades pequeñas Como puede ser Un poquito de opciana Como puede ser Un poquito de opciana Pues para qué Para beacons Para lo que sea ¿No? Realmente Si se genera ahí Esa última opciana Perfecto Perfecto Voy a intentar enseñaros Cómo funcionan Los de los cubos ¿Vale? Pues si alguien no termina De pillar cómo funciona El item sort Vamos a bloquear esto Que si yo coloco Los cubos ¿Vale? Yo los coloco aquí Ahora se van a dispensar ¿Eh? Ahora van a ser disparados Por aquí Pero normalmente no No pasaría Porque el item sort Yo lo que hago es Dar a la palanca Y el item sort Pues va enviando señales Con este repeater Y básicamente Chucla todo Perfecto No hay margen de error ¿Vale? Sé que puede parecer Que en un cierto punto Hay margen de error Pero no No lo hay ¿Vale? Ya que el item sort Chupa más rápido De lo que dispara El dispenser Ya que el item sort Se va funcionando O sea La tolva Chucla A la mínima Que hay un item encima La tolva lo chucla Como puede ser esto A la mínima Que le aparece Lo chupa Y el dispenser Necesita un tick Por lo cual Siempre la tolva Va a coger el item antes ¿Vale? Lo digo por si alguien dice Ah hay un error No sé qué No, no lo hay ¿Vale? Así que Nada Podemos cerrar ya Esto Así es como funciona La granja Está ultra compacta Porque la quería hacer Así En cuanto a la granja De pepinillos He generado ya Bastantes pepinillos ¿Vale? He generado todo esto Que para lo que quiero Es suficiente Esta granja No sé si la voy a destruir O no ¿Vale? Es totalmente Temporal Exacto No me salía la palabra Es totalmente temporal ¿Por qué motivo? Pues porque es una Nano farm ¿Vale? De momento Esto se va a quedar aquí Porque no tengo Ninguna otra manera De obtener un tinte lima ¿Vale? Que no sea esta Pero bueno ¿Para qué quiero el tinte lima? Ah Pero se va a quedar Bastante inutilizada Esta granja ¿Vale? De la misma manera Que se quedó inutilizada Esta de aquí No por nada Simplemente no he encontrado Ninguna poción Que me pueda llegar A llamar la atención La verdad que Como que entenderéis Por cien Curación de salquitadura Me suena un poco la cuella Absolutamente cualquier poción Me da absolutamente igual Pero bueno La granja de hierro Va produciendo Cada vez me sorprende más Esta granja de hierro O sea la verdad es que Al principio Spawneaban los aldeanos Y tal Que ahora si Seguirá pasando Con el tiempo Va a seguir pasando Pasa que no No juego tanto survival Pero es que aquí Ya tengo un stack Sin más Tengo muchísimo hierro En el survival Tengo varias granjas De hierro Lo cual me favorece muchísimo Y estoy muy contento Con el progreso Que vamos a tener Y en esta imagen Podéis estar viendo Lo que va a ser El siguiente ¿Vale? Dicho esto Y me despido Con mi granjita De lava ¿Vale? Os he dejado Un pequeño guiño De vídeo Que aún así No habéis visto La granja entera Evidentemente Pero habéis visto Un pequeño spoiler Que a lo mejor Tiene que ver Con algo de por aquí Con la granja de oro La granja de oro Ya sabéis que tenía Bueno es el nexo del mundo La granja de oro Y tiene unos cuantos problemitas No sé A lo mejor la granja de madera La mejoraremos La haremos AFK Este episodio ha ido De mejorar granjas Así que a lo mejor El siguiente también Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos Chao chao Apoyad muchísimo este contenido Id a ver los demás vídeos De survival Si os ha molado ¿Vale? Esta serie es muy complicada De hacer Y normalmente no tiene mucho apoyo Así que si vais a ver otros vídeos De verdad Es la mejor manera De apoyar a survival Así que dicho esto Me voy Chao chao